El Ayuntamiento de Manilva, en su compromiso con la conservación medioambiental de sus espacios naturales y en la mejora de la calidad del medioambiente de la localidad, ha iniciado los trabajos para el desarrollo de un plan municipal contra el cambio climático. Según el Área de Medio Ambiente, se trata de un instrumento imprescindible para avanzar en la mitigación y adaptación al fenómeno del clima que ya se encuentra entre nosotros. Este documento es además obligatorio a partir de la aprobación de la Ley 8 de 2018 de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. La redacción de este proyecto requiere de la participación de toda la ciudadanía y los agentes locales que más relación e incidencia puedan tener sobre el cambio climático. La responsable de Medio Ambiente, Laura López, ha destacado la importancia de este plan fundamental para el futuro de nuestro entorno natural y ha anunciado que la empresa especializada Quesada y Pastor Consultores ya se encuentra realizando los estudios de medición de la huella de carbono generada en el término de Manilva. Pues sí, el Ayuntamiento de Manilva y en concreto desde la Delegación de Medio Ambiente estamos muy comprometidos con la mejora de la calidad de nuestro medio ambiente y con la conservación medioambiental de nuestros espacios naturales. Por lo tanto, estamos inmersos, como bien dice, en el desarrollo de este plan que es un plan municipal contra el cambio climático y es una herramienta muy importante para calcular el impacto que tenemos sobre el medio ambiente con nuestra actividad diaria, del día a día y elaborar un plan de mitigación para contrarrestar este impacto que estamos teniendo sobre el mismo. Es una empresa de un pueblecito de muy cerca que se está encargando de elaborar este plan y están especializados en ello, llevan bastante tiempo trabajando en este sector lo han hecho ya para otros municipios, aunque todavía hay muchos municipios que no están desarrollando este tipo de planes pero queremos impulsar este tipo de iniciativas porque creo que es muy conveniente para nuestro pueblo aunque todavía no es obligatorio, pero va a serlo en breve entonces queremos adelantarnos un poquito a los acontecimientos y intentar controlar un poco la situación de antemano y tener todo preparado para cuando sea obligatorio que Manilva tenga ya sus deberes hechos. Sí, efectivamente, ellos lo que van a hacer es eso, calcular el impacto, como he dicho antes que se genera en nuestro municipio, lo que impactamos en nuestro medio ambiente todos los residuos que se emiten, tanto a la atmósfera como al suelo como a todo nuestro medio natural y elaborar un plan, establecer un plan para poder mitigar ese daño en un futuro próximo. En las próximas semanas vamos a publicar unos canales de participación ciudadana que son muy importantes para el desarrollo de este plan así que pronto publicaremos los diferentes canales que van a tener todos los residentes de nuestro pueblo para participar en este plan de mitigación y sobre todo va enfocado a los agentes locales que más impacto tienen sobre nuestro medio natural por lo tanto, a través de los medios locales daremos a conocer estas medidas para que todos podamos aportar nuestro granito de arena. Laura López ha explicado también los diferentes mecanismos que se pondrán a disposición de los vecinos para que puedan informarse y participar en la creación del documento. Gracias por ver el video.